es posible usar windows 7 en 2024 le daremos respuesta a esa pregunta aprovechando que tenía que preparar el sistema operativo para unas actividades específicas en una empresa por ello quería mostrarles lo que implica tener este sistema operativo actualmente pero antes de empezar con este vídeo déjame darte un mensaje del sponsor del canal si quieres quitarle la marca de agua windows y dejar activado tu office hoy en día es más sencillo legal y fácil desde jvgmall podrás encontrar licencias para windows y office con descuentos de hasta el 25% para obtener estos descuentos ingrese al link que encontrará en la descripción del vídeo y antes de realizar la compra con el código más active el 25% de descuento obteniendo una licencia legal y segura para activar su windows para siempre partamos de lo básico y es entender que este sistema operativo dejó de tener soporte ya hace cuatro años para ser más exactos alrededor del 14 de enero del 2020 por ello es importante saber cuál va a ser el destino ideal de este sistema operativo y lo vamos a dividir en dos uno sería para un usuario normal y el otro sería para el uso empresarial si nuestro caso es el de un usuario normal lo ideal sería seleccionar una versión de windows 7 que ya esté optimizada para funcionar correctamente por ello le recomiendo revisar algunas de las versiones hechas por luis sánchez o daniel rodríguez nombro estas dos opciones porque he probado y he verificado que sus sistemas operativos no tienen nada que pueda afectar la seguridad e integridad de la posible información que va a estar alojada en ese sistema operativo y además para el punto de vista de un usuario es muchísimo más práctico tener estas versiones que ya están preparadas y optimizadas para ser utilizadas ahora bien si su caso es el que tiene que ver con un entorno empresarial lo recomendable es tener las versiones de su sistema operativo lo más limpias posibles y que sean las versiones más recientes que se pudieron descargar en su momento de la página oficial de microsoft en resumen que éstas no tengan ningún tipo de optimización previa o modificación que altere la originalidad de este sistema operativo esto lo vamos a tener en cuenta por las siguientes razones primero porque casi siempre en las empresas se hacen auditorías donde se verifica la estabilidad e integridad de los sistemas operativos y obviamente esto depende de cada empresa pero si usted ha pasado por buenos entornos y tiene buenas prácticas es muy importante que sea así 2 al momento de implementar un sistema operativo en un entorno corporativo donde hay una administración previa de dichas máquinas donde va a estar ejecutado ese sistema operativo es muy importante conocer todos y cada uno de los factores con los que se implementó ese sistema operativo y no tener variantes que puedan afectar la seguridad de ese entorno laboral y eso mismo lo que vamos a hacer en este vídeo resulta que tengo que preparar un sistema operativo en su versión windows 7 última específicamente porque se va a encargar de la administración gestión y diagnóstico de un sistema de maquinaria industrial ahora bien la versión real que modifique para esa tarea en específico no la puedo mostrar por políticas de la empresa sin embargo aquí les voy a mostrar todo el protocolo que si les puedo mostrar les puedo explicar cómo se puede hacer lo primero que vamos a tener en cuenta es que dependiendo la versión del sistema operativo que usted haya descargado va a tener que instalar nuevas actualizaciones donde se incluyan los parches de seguridad cambios y demás cosas que ayuden a que el sistema operativo esté lo más reciente posible por ejemplo yo tengo la versión de windows 7 ultimate del service pack 1 compilación 7601 una versión bastante antigua que inclusive le faltan actualizaciones desde el 2012 esta es una de las versiones que realmente no puede acceder a actualizaciones debido a un error conocido como el 872 efe en las versiones de windows 7 más antiguas suele pasar esto y como se puede corregir es muy sencillo lo primero que vamos a hacer es que usted va a ir a la descripción de este vídeo comentario fijado donde le voy a dejar una lista de las actualizaciones más comunes que usted debe hacerle a su sistema operativo windows 7 en la versión que usted tenga estas actualizaciones que incluyen todas las correcciones de seguridad y estabilidad que necesitaba el sistema operativo hasta antes de su finalización de soporte que fue el 14 de enero del 2020 aquí va a encontrar 7 u 8 actualizaciones que son indispensables para que el sistema operativo funcione correctamente yo suelo iniciar este proceso de instalación manual descargando la última actualización de la gente de actualizaciones de windows 7 en su versión 7.6 luego comienzo a descargar una a una de las actualizaciones importantes e indispensables en su versión de 64 bits obviamente si usted tiene una versión de windows 7 en 32 bits pues descargará la de ese tipo de arquitectura y el proceso de instalación también es muy sencillo simplemente vamos a dirigirnos a la carpeta en la que guardamos las actualizaciones seleccionamos la actualización le damos doble clic y vamos instalando una a una obviamente siempre cerrando las ventanas y evitando reiniciar para poder hacer un solo reinicio y que todas se instalen de manera automática y luego de instalar todas y cada una de las actualizaciones por último suelo instalar el agente de actualizaciones de windows para posteriormente reiniciar el sistema operativo este apartado me lo salté porque se demoró varios minutos y luego de esa instalación de esas actualizaciones suelo utilizar la herramienta de liberación de espacio en disco que trae el sistema operativo de esta manera logramos eliminar todas esas actualizaciones viejas que no están en uso para que no entren en conflicto con las nuevas que se han instalado logrando mantener el sistema operativo lo más estable posible el siguiente paso que vamos a realizar es corregir el error del administrador de actualizaciones de windows para esto lo primero que vamos a hacer es ingresar en la ventana de servicios de windows esto es muy fácil hacerlo ya que lo que vamos a hacer es abrir una ventana de ejecutar y aquí vamos a escribir services punto msc dentro de la ventana de servicios vamos a detener el servicio de windows ac de servicio de cifrado y por último el servicio de transferencia inteligente en segundo plano vix estos tres servicios están relacionados con el sistema de actualizaciones del sistema operativo y la transferencia de la información para que ésta se instalen gracias a que tenemos estos servicios podemos minimizar la ventana e ingresar al equipo del sistema operativo en las siguientes rutas disco local se windows y aquí vamos a buscar la siguiente carpeta la de nombre software y distribución en esta carpeta vamos a ingresar y vamos a eliminar todo su contenido esta es la carpeta donde tenemos toda la información relacionada al sistema y gestión de las actualizaciones que están ingresando en el sistema operativo al borrar su contenido lo que estamos haciendo es generar un nuevo directorio donde se va a guardar la información de la nueva actualización que hicimos con la instalación de la gente de windows update que instalamos hace un rato y todas las nuevas actualizaciones incorporamos hace un momento pero para que esto funcione del todo y podamos configurar correctamente el servicio de actualizaciones primero tenemos que salir de esta carpeta e ingresar asisten 32 y buscar una carpeta que se habrá generado de nombre 4 2 una vez finalizado el procedimiento lo que vamos a hacer es ingresar de nuevo a la ventana de servicios y aquí vamos a reiniciar los servicios que anteriormente detuvimos por ejemplo si yo inicio el servicio de cifrado automáticamente el servicio de windows update y el de transferencia inteligente en segundo plano se van a iniciar sin embargo recomiendo ingresar a estos servicios y darle al botón reiniciar servicio si todo salió correctamente al momento de darle intentar de nuevo en el panel de actualizaciones de windows este comenzará a hacer su búsqueda y después de unos 20 minutos más o menos ya se habrá solucionado el error y podrá instalar las nuevas actualizaciones disponibles para esa versión de sistema operativo desde el panel de windows update propio del sistema y como les decía desde el principio del vídeo mi versión de windows es tan vieja que requiere actualizaciones que están disponibles desde el 2014 e inclusive su última actualización disponible fue publicada el 14 de enero del 2020 lo que nos permite tener un sistema operativo en su versión windows 7 con las actualizaciones más recientes posibles ahora bien si usted quiere instalar la aplicación es de una manera sencilla a su versión de windows 7 lo puede hacer utilizando ninitec ya que aquí hay un reparto de aplicaciones que se pueden instalar de manera muy sencilla simplemente seleccionando las descargando el ejecutable y posteriormente iniciándolo en esa versión de sistema operativo de windows 7 si en dado caso no funciona automáticamente ninitec descarga la actualización específica para que el procedimiento continúe de manera correcta y obviamente si usted necesita instalar alguna versión de office sí que es posible pero toca mediante algunas actualizaciones y parches que usted debe instalar antes o previos a la instalación de office puesto que si lo va a instalar de manera directa la versión 2021 y 2019 le van a dar error no van a dejar que se instale pero por lo general le toca a uno irse a una versión algo más antigua sin embargo para temas prácticos si usted lo está utilizando en un entorno corporativo la versión de office 365 que se puede ejecutar directamente desde el navegador en cuanto a los navegadores lo que son microsoft edge y google chrome le mostrarán un mensaje de que ya no están soportados para este sistema operativo pero si necesita un navegador lo que es firefox y en ocasiones opera funcionan bastante bien en windows 7 por el momento y la manera más sencilla de poder incorporarle nuevas actualizaciones a un sistema operativo que ya no recibe soporte es utilizando una herramienta como dismas más con esta se puede solucionar ese problema de actualizaciones con el fin de disminuir la necesidad de tener lo que hacer manualmente actualización por actualización por lo pronto como les decía al principio del vídeo si usted va a utilizar un sistema operativo para uso personal lo mejor sería utilizar una versión que ya venga optimizada y preestablecida y va a tener un catálogo de opciones que le van a permitir utilizar ese sistema operativo de una manera más sencilla sin complicarse la vida como lo tengo que hacer yo para poder optimizar un sistema operativo como estos para uso corporativo que posteriormente dependiendo la empresa le pueden hacer una extensión de actualizaciones por medio de un pago o simplemente va a quedar correctamente configurado con el fin de que funcione en un entorno productivo cumpliendo las normativas de seguridad necesaria recuerde que si le gusta este tipo de contenido no duden apoyarnos con su me gusta y suscribiéndose deje su opinión en la caja de comentarios y compártanle a todo aquel que le sea de utilidad nos vemos hasta un próximo vídeo chao pues